Me gusta a pesar de todo, me gustan las altas y la cheparrita, las blancas y las duras y la chiquitita, solteras, su crudo, su vivos, saludos, hidratas, luchas de caras bonitas. Y por eso digo así, cantando con mi canción. Yo soy el aventurero, puritito corazón, verdad de Dios, que sí, con tu adito. ¡Échale, que suegre, que suene unero! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!